Dos minutos de la mañana aquí en Marandúa Noticias, hablamos con los congresistas y hasta ahora saludamos al senador Iván Cepeda, quien nos atiende a esta hora. Senador, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Sí, buenos días, me complace saludarlos. Bueno, pues senador, comencemos hablando de esta propuesta que usted ha venido liderando dentro del gobierno de Gustavo Petro y es lo que se ha llamado la paz total. Para el departamento del Guaviare se tiene mucha expectativa sobre este proyecto. ¿Por dónde podemos comenzar justamente hablando de esa propuesta que ustedes tienen? Bueno, el punto de partida en este caso es señalar que la sociedad colombiana ha padecido más de siete décadas continuas de violencia y esa violencia ha dejado ni más ni menos que cerca ya de 10 millones de víctimas y que actualmente se desarrolla en muchos territorios del país de una manera feroz con el enfrentamiento de múltiples grupos armados que están provocando a diario hechos que todos lamentamos y condenamos o por lo menos que condena la gran mayoría de la sociedad, muertes de líderes sociales, personas que dejaron las armas y decidieron optar por la paz y por la reconciliación, ciudadanos y habitantes de poblaciones rurales que son objeto de toda clase de actos arbitrarios por parte de esos grupos. Entonces se impone una política de paz radical, es decir, una política de paz que integre todos los elementos necesarios que deben estar presentes para que se acabe esa violencia en este momento, en este gobierno o por lo menos para que comencemos a recorrer ese camino de una paz definitiva que pueda sellar para siempre esa otra época histórica en la cual, repito, hemos vivido en medio de la violencia Bajo qué condiciones estarían dando esas negociaciones con grupos armados ilegales y también con esos narcotraficantes, como se anunció en su momento por parte del presidente Gustavo Petro esa nueva propuesta que se le hace en materia a Estados Unidos antes de llegar a la extradición de que respondan aquí, ¿cómo funcionaría eso que ustedes están proponiendo? Bueno, son varios asuntos que hay que exponer de una manera muy clara El primero de ellos es que la base de toda esta política es implementar el acuerdo de paz que, como se sabe, fue suscrito en el año 2016 entre los que fueron la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano Ese acuerdo todavía no ha sido implementado de una manera satisfactoria Está pendiente la reforma rural, la reforma política, la política de sustitución de cultivos la verdad y la justicia para las víctimas Es decir, un alto porcentaje de ese acuerdo no ha sido todavía desarrollado y hay que hacerlo En segundo lugar, hay dos clases de procesos que hay que desarrollar, ojalá de manera simultánea En primer lugar, la negociación de carácter político con el Ejército de Liberación Nacional que, como se sabe, se ha reanudado en la ciudad de La Habana en días anteriores con la visita que hicimos junto al canciller Álvaro Leyva y al alto comisionado de paz Danilo Rueda y que es un proceso que tiene que ver con un aspecto del conflicto armado que ha durado por seis décadas en Colombia En tercer lugar, hay que darle un tratamiento a las llamadas disidencias que quedaron como fruto o resultado del proceso de paz con las FARC Algunos de esos grupos nunca hicieron parte de ese proceso y tienen reivindicaciones políticas Aquí se ha querido señalar, y esa es una discusión que tenemos que estos son solamente grupos de crimen organizado Bueno, yo no comparto esa visión Yo creo que ahí debe haber unos diálogos y una negociación también Como también de esos grupos o ese grupo que salió del proceso Es el otro grupo llamado la Segunda Marquetalia Y por último, están todas esas organizaciones con las que no hay una negociación Subrayo esto, no hay una negociación sino hay un proceso de acogerse a la justicia Y eso es posible a través de una ley que estamos preparando para ser debatida en el Congreso como parte de este proceso de paz Ahora, nada de eso funcionará si no se producen cambios en los territorios del país si no se resuelve el problema del narcotráfico por otra vía distinta a la guerra que se ha desarrollado inútilmente en estos años y si no se aplican mecanismos distintos a esa manera como usted bien ahora lo decía, de la extradición que es totalmente incondicionada y que a nuestro modo no ha surtido efecto El presidente ha propuesto una extradición condicionada es decir, una extradición cuando las personas no colaboran con la justicia Entonces, a grosso modo de eso se trata este proyecto que hemos comenzado a desarrollar ¿Cómo se contempla en este proyecto de la paz total al senador la lucha contra esas disidencias de las FARC que por ejemplo en departamentos como el Guaviare, como Caquetá pues hacen presencia, están en este momento ejerciendo una presión importante se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia en materia de muertes, en asesinatos muertes que muchas veces no tienen ninguna explicación y que la gente guarda silencio en medio de amenazas ¿Cómo ustedes están planteando que se va a luchar justamente contra esas disidencias que han demostrado que el único interés son las rutas del narcotráfico? Bueno, nosotros hemos dicho que aquí se impone un alto al fuego multilateral y esperamos que ese llamado sea acogido y ojalá puesto en práctica Muchos de los grupos armados en Colombia ya han comenzado a acoger ese llamado pero es necesario el silencio de los fusiles es necesario parar esta violencia demencial que le está costando la vida a tantos colombianos hoy ahora pues por supuesto está también la fuerza y el ministro de defensa ha sido muy claro de que este gobierno no tiene una posición ingenua y que por supuesto aquí también está la decisión y la actuación decidida del Estado en medio de una situación en la cual pues se practica la violencia pues hay que proteger la vida de la población y esa ha sido la orden del presidente Petro es decir, no más una concepción de seguridad en la cual lo fundamental es presentar bajas como se hizo durante muchos gobiernos anteriores especialmente los gobiernos del uribismo sino fundamentalmente proteger la vida la vida de la población civil la vida pues de los miembros de la fuerza pública pero también de quienes hacen parte de esos grupos aquí necesitamos trabajar por repito, el fin del conflicto no por aumentar o intensificar el conflicto y en ese sentido y sobre todo con ese objetivo que usted me refiere senador de proteger la vida de la población pues ayer conocíamos imágenes de lo que serían unos campamentos donde se está viendo a unos menores de edad marchando esto pues en el marco de la captura de alias Marlon Macancan se evidencia que hay una presencia importante de menores de edad al interior de las filas de estas disidencias que según lo que también refieren las autoridades habría sido grabado este video en las selvas del departamento del Guaviare en este caso pues ya ustedes digamos desde el gobierno nacional se conoció que se suspende todo tipo de bombardeos sin embargo se podría y eso es algo de los que algunos han criticado de ese mensaje que se estaría enviando para que continúe esa presencia de menores de edad en este tipo de campamentos ¿cómo se aborda esta problemática? no, por supuesto que no hay ninguna invitación o tolerancia con el reclutamiento de los menores de edad en grupos armados los menores de edad tienen que estar ojalá en la escuela en las labores o en la vida de las familias no en la guerra no en la violencia por supuesto que el crimen perdón el reclutamiento de menores de edad es un crimen de lesa humanidad y una violación al derecho internacional humanitario y como tal debe ser sancionada por el Estado pero eso no significa y esto es también importante y lo ha dicho el ministro que entonces se pueda proceder de cualquier manera cuando hay menores de edad en una acción militar y en el gobierno anterior fue lícito perfectamente bombardear lugares donde había menores de edad a sabiendas que estaban allí porque eso ya quedó totalmente corroborado bueno, en este gobierno no este gobierno las fuerzas militares tienen la orden de respetar la vida de los menores de edad lo que no significa repito perdóneme el auspiciar tolerar transigir con el reclutamiento forzado no es esa la orden que ha dado el ministro senador en este caso usted fue uno de los abanderados en llevar ese trabajo de investigación sobre los niños que cayeron en varios bombardeos no solamente en Caquetá sino acá en el Guaviare ¿cómo ha avanzado esto? y si usted le ha puesto como la lupa a estas familias a esas personas que sufrieron el conflicto armado con sus niños bueno como congresista es el digamos el deber que tengo yo hice un seguimiento muy detallado a través del Instituto Nacional de Medicina Legal de cada uno de los bombardeos que se presentaron bajo el gobierno anterior y la cifra que arrojó ese seguimiento fue escalofriante cerca de 30 menores de edad que fueron muertos en esos bombardeos y creo que eso ha sido útil para que se detenga esa práctica ahora pues con las familias toda la solidaridad ojalá sean debidamente reparadas por la Unidad Nacional de Víctimas y ojalá pueda ofrecerse justicia ante semejante situación Senador escuchábamos el día de ayer al excomisionado de paz Sergio Jaramillo pues tener diferentes opiniones sobre esta propuesta de paz total una de ellas y era también un tema crítico que se tiene aquí en la región es sobre cómo van a funcionar esos espacios esas mal llamadas zonas de despeje estarían ustedes proponiendo esas digamos de esa misma forma zonas de despeje o cómo funcionarían esos espacios no aquí es importante corregir esa confusión de la cual expresa también el excomisionado Jaramillo en ningún momento hemos propuesto y en eso no hay ninguna evidencia ni declaración ni texto que pueda ser invocado que haya la idea de generar zonas de despeje como las hubo en el gobierno Pastrana no no se trata de eso hemos hablado de que hay que conformar unas regiones de paz ahora a qué hace alusión ese concepto pues a que hay regiones del país que ya tienen algunos municipios como los municipios llamados PDET en los cuales el Estado focaliza su acción y su labor para lograr el desarrollo social de estos lugares del país pero los PDET no son los únicos municipios que tienen esa situación hay muchos otros que están urgiendo la presencia del Estado entonces queremos que en algunas regiones del país y le puedo mencionar algunas de ellas entre entre esas precisamente el Guaviare y otros lugares de los llanos orientales pero también el Catatumbo Arrauca el Chocó algunos lugares de Nariño del Cauca Putumayo Caquetá bueno en fin la lista ustedes la conocen ahí debe haber unas regiones circunscritas en las cuales el Estado se concentra a buscar no solamente perseguir como se ha hecho tradicionalmente a los grupos armados sino a que haya carreteras terciarias a que haya puestos de salud a que haya escuelas a que se desarrolle el comercio la producción agrícola es eso entonces las tales zonas se despejen ahí si cabe el tales eso no está en ninguna en ninguna posición oficial no hay tal cosa se había hablado se escuchó en un principio senador de que esas zonas o esas regiones de paz tendrían unas condiciones especiales justamente para esos diálogos o para esos acercamientos con esos grupos que hacen presencia eso no no funcionaría entonces de esa manera no lo que hemos dicho es que va a haber diálogo social eso eso es claro y vamos a hacer en los próximos meses en 48 lugares del país diálogos territoriales para que se incorporen las ideas y las propuestas de la gente al plan nacional de desarrollo vamos a recorrer el país vinculando a dos millones de personas a esos diálogos esa es la orden que recibimos anoche del presidente de la república ese es un asunto y el otro asunto digamos muchos de esos diálogos van a ser en estos territorios de los que hablamos pero el otro asunto es que en la ley 418 que debe ser prorrogada la llamada ley de orden público 418 de 1997 hemos propuesto que los alcaldes puedan desarrollar acciones gestiones e incluso diálogos previa autorización presidencial con grupos armados con el único fin de evitar que se sigan produciendo hostilidad acciones violentas contra la población entonces se lo pongo con un ejemplo si usted está en el municipio en un municipio del norte del cauca en el cual se están enfrentando simultáneamente el ELN las disidencias el llamado clan del golfo con miembros de la fuerza pública el alcalde en esas circunstancias podrá pedir autorización al presidente de la república para que por un tiempo unos días pueda mediar en el medio de esa situación y pedirle a los grupos que cesen inmediatamente esa acción que puede tener graves consecuencias para la población entre otras cosas porque eso está ocurriendo en el país esta situación no la estamos inventando entonces hay que hacer algo para evitar que esto siga como está y la única manera es que no se deje solas a las autoridades locales que es parte de lo que ha venido pasando en estos últimos años y es pues que quedan ellas como parte de responsables en un proceso sin tener muchas decisiones de poder ni tampoco respaldo ni recursos Ingrid tiene preguntas Exactamente Senadores en ese documento también se habla de no más servicio obligatorio sino de servicio social a la comunidad con jóvenes y ellos pues precisamente muchos de los jóvenes de acá estaban atentos a este servicio social que de una u otra manera quisieran prestar en sus comunidades ¿cómo podían avanzar ustedes a través del gobierno nacional aquí en estos territorios tan abandonados por el Estado? Pues esa es nuestra intención hemos propuesto que el joven ya no solamente tenga como única opción prestar el servicio militar sino que en el futuro y esto va a ocurrir de manera gradual yo debo decir esto con claridad para que los jóvenes lo tengan presente esto no va a ocurrir digamos de la noche a la mañana es un proceso lento como todos los cambios de fondo en el Estado en el que progresivamente el joven va a poder optar entre ir a prestar el servicio en el ejército o si lo quiere ir a prestar un servicio social que hemos dicho se puede dar en varias modalidades los jóvenes que tienen habilidades y conocimiento en las tecnologías de la información pueden ayudar a alfabetizar a las comunidades urbanas o rurales en el manejo de la conectividad y del mundo digital también es posible ayudar a las víctimas del conflicto a que reclamen y hagan realidad sus derechos o también a que se implementen acuerdos de paz o hacer pedagogía de paz y reconciliación o a proteger la naturaleza que también es una prioridad entonces de aquí a unos años porque repito eso no se puede dar todos quisiéramos que uno tiene la idea y ya mañana estuviéramos ante esa posibilidad pero aquí hay que surtir unos procesos el primero de los cuales es que se apruebe una ley en el Congreso y estamos en eso se podrá tener ese servicio social para la paz si es parte de esos cambios entonces que se estarían esperando senador finalmente hoy estamos viendo un panorama difícil a nivel nacional si bien hay estos grupos digamos estos grupos criminales ilegales han venido pues queriendo demostrar ese poder y esa importancia que tienen en algunas zonas pues han venido unos hechos que lamentablemente han dejado muchos muertos en los últimos días no solamente de grupos ilegales también peleas de grupos internos por el microtráfico todo lo que está pasando en Bogotá nos tiene de cierta manera muy preocupados usted como entiende esta situación de manera violencia es decir ellos están tratando de enviar un mensaje al gobierno nacional qué pasa con con esto que está pasando en materia de de violencia mire lo primero es decir y aquí obviamente algunos dirán que estamos poniendo el retrovisor y que no hay que mirar para atrás sino lo que está ocurriendo ahora pero no es imposible no decirlo cuatro años el gobierno anterior desarrolló una política nefasta en este país se recibió un país en el cual había disminuido sensiblemente el desplazamiento forzado no se habían ya practicado masacres estaba el secuestro prácticamente erradicado se había comenzado a respirar la paz en muchos territorios y lo que hizo ese gobierno fue no implementar el acuerdo de paz y auspiciar una política de guerra que es la que nos ha traído a este punto entonces la primera responsabilidad en esto le cabe al anterior gobierno así eso no guste algunos y que crean que decirlo pues es algo que es pecaminoso no esa es una realidad entonces ahora ante esta situación que tenemos que es una situación muy grave nadie desconoce la gravedad de esta situación hay que hacer una política que tiene que pues obviamente tener un componente de seguridad pero no de seguridad nacional como se ha entendido siempre sino de seguridad humana hay que buscar que se desarrolle una posibilidad de que las causas de toda esa violencia puedan ir desapareciendo y aquí está el problema del narcotráfico por ejemplo frente al cual hay que desarrollar una política social eso lo hemos dicho y en el próximo presupuesto general de la nación habrá recursos para el programa nacional de sustitución de cultivos por ejemplo hay que desarrollar la reforma agraria hay que desarrollar el campo hay que hacer alianzas productivas para que los campesinos puedan dejar de tener que sembrar solamente coca hay que legalizar el cannabis como lo ha propuesto el senador Bolívar en fin hay que desarrollar una política social muy fuerte ahora tenemos varios problemas uno es que también además de todos esos líos el gobierno nos dejó como se dice en el lenguaje popular raspada a la olla por la corrupción rampante que hubo en el pasado gobierno entonces tenemos que buscar recursos de donde no los hay y con el agravante además que viene una ola invernal que va a ser muy cruenta muy difícil para los para los habitantes de muchos territorios va a haber inundaciones seguramente de aquí a diciembre entonces todo el gobierno y toda la bancada de gobierno y todo el pacto histórico deben movilizarse para ayudarle a las poblaciones esa es la instrucción que ha dado el presidente de la república y la vicepresidenta Francia Márquez si hablábamos justamente de esa reforma tributaria pero también de ese aumento en el presupuesto senador que usted lo dice esta vez las prioridades han cambiado y van a estar un poco más en el sector agrícola en el sector agropecuario todo el tema de agricultura que digamos ítems o como o como se plantea en ese presupuesto esa mayor inversión porque nos enteramos que los dos millones dos billones de pesos va a pasar a cuatro billones de pesos del sector de agricultura un tema importante porque aquí en el departamento del gobierno se está pidiendo también a gritos una mayor inversión en ese sector si lastimosamente no es gran recurso pero el gobierno piensa invertir 14 billones de pesos en sectores que han estado tradicionalmente descuidados el primero en el ministerio de agricultura y el sector agrícola ahí se va a duplicar el presupuesto pero también se le va a asignar nuevos recursos a la educación al programa al programa nacional de cultivos o de sustitución de cultivos de uso ilícito al desarrollo de la ciencia y la tecnología a la posibilidad de poner acueducto en muchos lugares del país a que haya acceso al agua potable en fin necesidades básicas pero repito eso son 14 billones no es no es todo lo que quisiéramos pero lo que podemos hoy y vamos a ver cómo ayuda también la reforma tributaria en eso hay que entender que no es posible que en una situación como la que vive el país especialmente la gente que tiene más recursos más salarios más ingresos pues no no sea la que también eh cumpla con el deber de pagar los tributos eso es fundamental o también la situación de que es necesario avanzar hacia redistribuir el presupuesto de una manera más equitativa no todo puede ser defensa hay que combatir la corrupción hay que hacer austeridad del estado bueno todo eso lo que ya sabemos si pues eso es parte de lo que hemos escuchado de esas propuestas desde los diferentes ministerios senador a propósito también de las fuerzas militares o esa propuesta que se escuchó la semana anterior del presidente Gustavo Petro de que le hizo pues en una reunión a la comisionada del comando sur de los estados unidos Laura Richardson de crear esa fuerza especialmente para apagar incendios en la amazonía ha conocido usted de pronto un poco más detalles de esa propuesta cómo estaría funcionando y cómo se estarían articulando entonces las fuerzas militares para proteger la amazonía pues el presidente Petro ha sido muy claro en que nosotros debemos tener una relación con estados unidos de respeto de nuestra soberanía ¿no? unas relaciones respetuosas entre ambos países pero también pues hay unas relaciones que están establecidas y él está intentando en este momento como lo vamos a ver en los próximos días y las próximas dos semanas a través de visitas a Washington y a Nueva York pues de alguna manera introducir cambios en esa relación y esos cambios pues tienen que ver con una tesis que él ha desarrollado y es que los ejércitos no solamente el ejército colombiano sino en general los ejércitos en el mundo debieran cumplir un papel no solamente de fuerza represiva y de confrontación bélica sino también como fuerzas que ayuden al desarrollo a la defensa de los ecosistemas a la posibilidad de desarrollar la producción agrícola que es fundamental en Colombia y en el mundo hoy entonces tiene que ver con ese enfoque que él ha planteado sí pero esto estaría entrando también dentro de esa propuesta propuesta de la paz total o se está planteando en un capítulo especial para la paz total es lo que expliqué al comienzo y tiene unos propósitos y una dimensión muy clara ahora evidentemente todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares la presencia de fuerzas militares pues también se desarrolla y tiene que ver con la paz por supuesto sí pero no hará parte de ese proyecto es decir estas estrategias son aparte no hace parte de un proyecto de ley cómo va el proceso en el congreso de este proyecto paz total pues va a recibir mensaje de urgencia en los próximos días y por lo tanto sesionarán de manera conjunta las comisiones primeras y se llevará a plenario así que propósito es tener antes del mes de diciembre aprobada esta ley pues vamos a estar muy pendientes entonces senador Iván Cepeda de cómo avanza esas discusiones los diferentes debates que seguramente se van a dar en torno a esta propuesta de ustedes sobre esa paz total y aquí desde el departamento del Guayere estaremos pues muy pendientes y atentos sobre todo para poder informar de manera responsable a nuestra audiencia con esos detalles y esas decisiones senador mil gracias por estar con nosotros aquí hoy hablando de esos temas tan importantes que se están proponiendo desde el gobierno nacional bueno muchas gracias a ustedes un saludo muy especial a la gente del Guayere gracias senador son las 8 chau